Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood, en esta ocasión desde un búnker improvisado porque nos voy a estar contando por unos días con el estudio tradicional que va a estar regresando muy pronto así que les pido disculpas por este cambio simplemente temporal esta es una crítica express de la nueva película Ana, escrita, dirigida por el cineasta Luc Besson que de alguna manera definió un poco este subgénero de la heroína de acción, de la asesina que evidentemente marcó un antes y un después con la película de la Femm Nikita ya a comienzos de la década de los años 90 entonces vi el trailer, me pareció que prometía acción me pareció que tenía un muy buen reparto, sobre todo en lo que son los actores secundarios entonces cuando Lionsgate invitó a un puñado de críticos para tener un poco una respuesta sentir un poco el termómetro de lo que podía estar despertando esta cinta evidentemente acepté verla así que ya hace varias semanas que tuve la oportunidad de hacerlo y les comenté a ellos lo que les voy a estar diciendo a ustedes la película tiene un muy buen comienzo yo realmente los primeros 15 minutos estaba pegado en la pantalla estaba prometiendo mucho suspenso, intriga, misterio en este juego de poder entre la Unión Soviética y Estados Unidos posteriormente Rusia y Estados Unidos entonces se estaba desarrollando todo de una manera bastante ágil en la parte narrativa, en la parte audiovisual también pero después de los primeros 15 minutos más o menos en la película se habla mucho o se muestra mucho esto del juego de ajedrez haciendo una evidente referencia a esta pugna de poderes, de naciones y pareciera como que se están poniendo las piezas en el tablero para que podamos disfrutar una gran partida de ajedrez y de repente Luc Besson tira todas las piezas al piso porque comienza esta sucesión de flashbacks la película se llama Ana se podría llamar Flashbacks la película que en una cantidad y una frecuencia realmente a un grado que rosa con lo absurdo va a estar de alguna manera saboteando la experiencia de ver la película prácticamente de principio a fin ¿por qué? porque no solamente interrumpe el impulso narrativo sino que esta sucesión de revisitar escenas que ya viste para agregarte un poquito más de información se hace tremendamente exasperante porque en gran medida la película te pide que veas la misma escena prácticamente dos veces este factor supuesto de sorpresa que cada una de estas revelaciones ofrece va disminuyendo cada vez más entonces es un poco como si un narrador te está contando una historia y cada 10 minutos para y te dice ¡ajá! ¿te creíste lo que te acabo de contar que pasó? bueno, en realidad no te conté todo y ahora te voy a revelar esto que no te dije antes si eso sucede cada 10, 5 minutos ya uno deja de creerle en el narrador uno deja de invertir en la historia que está contando porque en todo momento uno está dudando lo que me está contando es verdad, es cierto, es así, no es así entonces se va sucediendo esta mecánica de stop, rebobinar, darle play, adelantar la película stop, darle play, al ratito vamos a rebobinar, vamos a darle play, vamos a adelantar a mí me frustró muchísimo se empieza a sumar un montón de tiempo que se siente al final del día totalmente innecesario la película demora un par de horas media hora más que las primeras películas de la franquicia Taken que también tiene que ver con Luc Besson no entiendo por qué por ejemplo la historia de origen de este personaje de Ana se pudo haber contado en un par de líneas de diálogo por qué tenemos que ver toda esta gran historia de origen alrededor de ella y lo que realmente funciona después de nuevo estas dos horas son un par de escenas de acción que están muy bien hay gente por ahí que decía oh, es la John Wick femenina digo, no, no tiene el nivel de coreografía de intensidad de una película de John Wick no es el caso pero de nuevo, para hacer una cinta de acción de este tipo están bien y después lo que son los actores secundarios Helen Mirren el señor Luke Evans también Cillian Murphy pero lo que es el personaje principal de Ana me dejó totalmente frío por dos motivos lo que tiene que ver con el personaje la película me da muy pocos motivos para realmente conectar con ella y querer que ella tenga éxito en sus misiones en lo que está haciendo no tiene demasiada personalidad vemos que tuvo una vida difícil fue maltratada ok, pero eso no es suficiente necesito algo más para realmente estar deseando que la heroína la protagonista principal de la historia al final del día pueda superar todos los obstáculos que se le ponen delante y en segundo lugar y tal vez principalmente porque me parece que no es una buena actriz esta es una muchacha que es una modelo rusa que Luke Besson la había puesto en alguna otra película con un rol más secundario y de nuevo es una persona que sí es muy linda pero no tiene ningún tipo de carisma escénica es como un agujero negro en la pantalla a la hora de la atención que se llama Sasha Luz o Sasha Luz entonces y ya para resumir ¿es una película horrible? ¿espantosa? no es frustrante pero si alguien le da curiosidad y si alguien es mega fan de Luke Besson es un completista del cineasta francés perfectamente la puede estar viendo en formato casero ¿vale la pena esta película ir a la sala de cine y pagar una entrada de cine para disfrutar en la pantalla grande? en mi opinión personal los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor si les denle like al video compártelo con sus amigos suscríbanse al canal y dejen su comentario porque la conversación cinefilegeek es lo más interesante hasta la próxima chau ¡Gracias!